¡Hola! ¡Hola! Hoy estoy contentísima de poder grabar un nuevo video y más que nunca porque siento que me tomé unas vacaciones de esto de los videos desde el concurso de Saison hasta ahora que ya tengo como unos dos meses más o menos que no me pongo a grabar así como en forma no he dejado de subir videos en el canal he grabado los periódicamente o videos que tenía pendientes y todo pero así como que ya retomar el ritmo de mis videos siento que es hasta ahora y bueno como siempre se me fue la luz del sol que ya saben que yo batallo mucho con eso y pues ni modo haremos uso de las luces artificiales que tengo aquí enfrente que me están dejando ciega pero no importa porque a ver si sale el sol ay es que yo me pongo a platicar ya saben rollo 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 yo me pongo a chismear y bueno hoy ando chonguda como la ven he andado muy de chongos últimamente me gusta mucho andar de chongos y pues no sé y me pinté el cabello negro por si no lo había notado pero yo creo que sí ya no ando morada estoy muy contenta por eso porque extrañaba mi color natural que es este el oscuro y ya vieron las fotos de mi graduación de la universidad así es que no podía salir en las fotos del título con cabello morado así es que bueno no pasa nada todos los cambios son buenos así que hoy les traigo un video que me habían pedido desde hace bastante tiempo que lo había mostrado en un home me parece estos productos y son los rubores de Sison en crema a ver me había esperado hacer este video porque aparte de que los estaba probando ustedes saben que me gusta probar los productos más o menos un mínimo de un mes casi todos los días para saber bien bien y aparte de que estaba en el concurso entonces no quería que que tuviera influencia eso del concurso con mi opinión que se fuera malinterpretar más bien porque mi opinión siempre es inserida y todos ustedes lo saben pero pues ya saben que hay mucha gente que piensa que esto lo haces por pues por dinero por X o por Y yo hago esto por hobby porque me gusta y si en algún momento me pagaran por hacer estos videos mi opinión no cambiaría para nada siempre será absolutamente sincera así que espero de verdad que me tengan confianza en ese aspecto los rubores de los que les hablo son estos como ya lo dije son de la marca Sison son rubores en crema y tengo tres de cuatro en total que son de la línea ahorita se los voy a mostrar más cerquita me faltó un tono que es un rosita muy bajito como un rosa nude muy bonito pero mi cuñada me lo compró así es que bueno haremos la reseña con tres tonos que no importa igual después lo puedo comprar no pasa nada lo que te prometen estos rubores es que son en crema pero su acabado es en polvo es decir que al momento que tú los que tú lo tocas que tú lo agarras es en crema pero al momento que lo pones se vuelve polvo entonces como les digo o sea al momento que lo agarras si es crema y al momento que ya lo pones no es que se haga polvito el rubor en sí sino que se queda como seco o sea que no está como como un rubor en crema normal que queda como húmedo y así estos no normalmente quedan como más como mate no del todo pero sí es es como la textura así más sequita y así entonces digamos que sí cumple con eso que promete algo que no me gusta de estos rubores es que traen muy poquito producto traen 4 gramos que el otro día estaba viendo los rubores en Walmart con mi amiga Ale Ale que siempre la escuchan en los videos sí Ale Ale y estamos viendo estamos comparando con los rubores de Revlon en crema y me parece no recuerdo bien pero que traen como 7 gramos u 8 traen casi el doble o es doble de producto entonces eso es algo que no me gusta porque obviamente queremos pagar por un producto y entre más traiga pues mejor ¿verdad? pero sí no traen mucho producto lo que me gusta de estos rubores es que en cuestión de estética de que lo veamos cute y todo son muy bonitos son como una flor no sé si lo noten son como una flor y están como en 3D como en relieve digamos están como saliditas entonces cuando los vi a mí me parecieron súper bonitos los rubores son bonitos en sí si lo ves como que el empaque el diseño sí se esmeró en este aspecto entonces por eso me gusta y le doy un punto el precio de estos rubores es de 120 pesos mexicanos más o menos puede variar entre los 100 140 más o menos que al cambio serían algo así como 8 como 7 8 dólares vendría siendo cada rubor para que se den una idea de las personas extranjeras otra cosa que no me gusta de estos rubores es que se secan o sea si los dejas de usar por un tiempo como que se secan y les tienes que cuando lo agarras tienes que tallarle para que te quede el color en los dedos no es mayor problema la verdad pero si es como que de repente te llevas la asustada de tu vida porque tocas el producto y sientes que ya se secó pero no al momento de que ya unos segunditos que estás tallándole como que entra en calor tu piel con el producto entonces ya se empieza a desvanecer y te pasa el producto pero si al principio es como que ya se secó y no está seco nada la facilidad que tienen en encontrar estos productos considero que es buena porque Sison se vende en muchos países y siempre existe la oportunidad de comprarlo online si no sabes con quien comprar Sison en tu país ellos en su página de Facebook si tu vas a Sison a su Facebook y tu les escribes que quieres comprar estos productos pero no tienes una consultora cerca ellos te contestan por lo que yo he visto y te dicen con quien puedes ir o a donde puedes acudir a comprar estos productos el envase no es pesado es fácil de transportar y la aplicación yo normalmente lo hago con los dedos lo he hecho con las brochas pero sinceramente me acomodo más con los dedos por lo que les digo que al momento de que lo estás agarrando está como un poco sequito entonces con la brocha siento que es más difícil o la mofeta lo que utilices entonces yo siempre opto por hacerlo con los dedos y algo que se me ha hecho súper favorito es uno de estos rubores que me parece que es este porque es el más gastado el que les estaba enseñando es el como naranjadito que se va rosa en cámara pero el que utilizo muchísimo es este que si lo ven ya está como bien aplastada la flor que traía entonces la manera en que yo utilizo mucho este rubor es poniendo el bronzer de Bisú en todo lo que es el pómulo así como lo traigo ahorita y aquí en las manzanitas un poquito de rubor difuminado junto con el bronzer como mezclado y bueno ahora voy a pasar con los swatches porque luego me regañan algunos de ustedes porque dicen que hablo mucho y que no paso al nudo del asunto aquí al megollo se ven así y el primer rubor es el rose print que me parece bellísimo el segundo rubor es este que me parece súper bonito disculpen que esté todo como que se vea como sucio pero está rayado el empaque y es como una orquídea es más oscurito y si tú lo ves así dices Dios mío no me voy a poner eso porque está muy oscuro pero para las pieles morenitas yo creo que se va a ver súper bonito este rubor y se llama Orchid Prince no sé si se diga así pero ya lo dije y el último rubor que es el que más he usado es este que es el rosita se parece mucho al primero que les mostré a simple vista este se llama Pink Print pero la verdad es que no son iguales se los voy a mostrar juntos el primero que es el rose print tira más como el naranjita no sé si se note en cámara aquí yo sí lo noto creo que ahí se nota este es el rose print y tira más al naranja y este es el pink print y tira más al rosa siento que en cámara se ven como muy parecidos pero les voy a hacer unos swatches a la otra mano ya con la línea y aquí los tienen sin difuminar el primero es este que se llama pink print el segundo es el orchid print y el tercero es el tercero rose print y qué pasa con la duración yo sé que la duración es un factor muy importante al momento de comprar un producto que por lo menos yo tomo muchísimo en cuenta estos rubores me duran alrededor de 5 horas sin sellar así bonitos que se vea el producto bien ya al paso de más horas siento que gracias tractor por pasar cuando estoy grabando al paso de las horas siento que ya se fue el producto que ya queda muy poquito o que desaparece siento que en realidad que desaparece el producto al final de más horas entonces eso es algo un poco malo porque hay productos que si se van yendo y quedan poquito pero estos rubores siento que se van totalmente yo le doy más o menos unas 5 horas para que me dure bien sin sellar con otro rubor o con un polvo yo normalmente cuando utilizo bases de maquillaje rubores en crema no me gusta sellarlo porque me gusta más el acabado como jugosito o el acabado que ya trae el producto entonces sellado si debe durar más pero yo normalmente sin sellarlo me dura unas 4 o 5 horitas bien puesto el producto no creo que sea un producto para utilizarlo todo el día que digas tú voy a ir a una boda voy a ir a algún evento donde ocupo un producto de mucha duración no creo que sea el más indicado pero si vas por ejemplo a la escuela al trabajo unas horas o vas a ir al centro de compritas un ratito si se puede optar por este producto si les soy sincera cuando compré estos rubores no creí que me fueran a gustar los compré por novedad porque era un producto nuevo de Sison y yo me voy mucho por las novedades y por traerles a ustedes productos diferentes y pues más que nada lo pensé para reseña y decirles a ustedes pero para mi sorpresa como bien les he dicho y como prueba está este rubor que está súper acabado este ha sido mi favorito y lo he utilizado muchísimo y si esto ha sido todo por el video de hoy de verdad espero que les haya gustado mucho y sobre todo que les haya servido de ayudar mi opinión sobre estos rubores en crema si ustedes los han probado por favor díganme en los comentarios que ya saben que me gusta mucho leerles y también díganme que otros videos quisieran que les trajera que reseñas que maquillajes etcétera etcétera porque a mi me gusta mucho tomar en cuenta sus opiniones por cierto ya somos más de 3 mil en el canal lo cual me hace muy muy feliz tenemos dos años aquí en youtube pero tengo dos años haciendo videos el primero de diciembre cumplimos dos años entonces me hace muy muy feliz y por si fuera poco ya han sido más de 100 videos lo cual digo yo oh por dios suena fácil pero si me pongo a pensarlo digo 100 videos dios mío para mi son muchos de verdad y estoy preparando un sorteito con todos mis productos favoritos que ustedes me han visto utilizar muy seguido en los videos entre los labiales de Essica labiales de Lebel y también un rubor de estos en crema de Saison que entre los productos del concurso me mandaron uno de estos rubores y yo ya tengo el tono entonces dije perfecto si se los puedo regalar a ustedes y es uno de mis productos favoritos pues 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 que entre en el sorteo digna norteña pues pues si sabes que me puedes seguir en mis redes sociales como son instagram y snapchat que estoy muy activa por ahí sobre todo en instagram si te gustó este video por favor no olvides darle like y dejarme tu comentario si no te has suscrito puedes suscribirte al botón que si te suscribes aquí abajito es totalmente gratis y te estarán llegando todos mis videos cada que suba yo soy Lai nos vemos en el próximo video y recuerda que lo que tú desees para mi que Dios te lo dé al triple bye